...salía del parche. En mi caso le he metido unos 10k de inversión a esos objetos, así que dadle cañita porque la mayoría de ellos van a subir bastante. Bueno, vamos para adentro a ver qué tal. Vamos a intentar lo que has dicho de la piedra. ¿Por qué no me deja quitar el módulo de auditorio? Ahí está. Estoy ya un poco hasta los huevos de hacer este meta, ¿eh? Literalmente lo estoy haciendo 3 veces al día. 3 putas veces al día el mismo meta-evento. Es una locura. Creo que ahora realmente debería rebajar un poco la charla en este boss. Se hace muy pesado. Se hace muy pesado cada vez que entras tirarte un minuto y medio viendo cómo hablan los NPCs. Deberían rebajar la charla a la mitad. Ay, de verdad, tío. Bro, estoy en el montón. Con 8 personas más y solo me pillan a mí las putas bolas. Es fascinante. Es algo completamente increíble. Bueno, y me gasto el Mimic con esto. Después de esta, como no tengo portal por haber usado mal el Mimic, vamos a intentar hacer la de la piedra. ¿Vas a probar corriendo hacia la roca? Sí. He hecho el de estar de espaldas y no funciona. Todas las putas bolas, tío. Es fascinante. Voy a tener que empezar a poner estabilidad. Porque cada puta fase de bolas me pilla a mí. Sin palabras. Sin putísimas palabras, hermano. ¿Te ahorras a ir? Sí, sí, sí. Pero ahorras tiempo, ahorras tiempo. Ahorras tiempo. Yo muchas veces me muerdo porque me he quedado al ladito. Es decir, porque me he quedado por esa parte. Es como... A ver, si vas suficientemente pronto da igual. ¿Sabes? Pero si vas un pelín tarde, como pasa muchas veces, es muy... Es muy útil. Por eso, Diabula, si estás por aquí... Gachapón de 5. No, de 4. Fail, 2 millones de cristal. Una mierda de naves. Y 2.700 de materia oscura. Bueno. En un rato hay otros 8. ¿Tienes ganas de probar los nuevos legendarios en las convergencias? Sí, la verdad es que el próximo parche me apetece casi todo. Es decir, tengo ya hablado para tener grupo para la salida del CM del nuevo Strike. Del Templo de Febe, que puede estar guapo. Tengo... Tengo... ¿Cómo se llama? Tengo ya ganas para probar los legendarios de las convergencias. Me voy a hacer las 3 armaduras legendarias del tirón. Tengo ya todas las esencias y estoy farmeando Soto para ello. Ojalá sea un buen CM, ojalá. Sí, la verdad es que me apetece prácticamente todo el parche. Quiero ver cómo sigue la historia, la segunda parte de la... Del mapa. Le tengo bastantes ganas al parche nuevo. Me duele que no me estén dando la preview y que no me estén dando el roadmap. Son dos cosas que me tocan los cojones bastante de que no nos los estén sacando. Pero bueno, supongo que en algún momento lo harán. Al algún momento lo sacarán todo. Concha, tu madre no sale. No, no, no sale la puta luna. Estás donde, estás donde. Pero todas las putas áreas, según me voy moviendo para no comérmelas... Me he spawneado tras los pies el puto retrasado. Se va a ir al... Al 7%, tío. Y que las mecánicas del rayo serán insta-kill. Bueno, y las del rayo y muchas más, yo creo. Yo creo que la mecánica de... La mecánica principal del split que tiene de que si destruyes depende de qué copia puedes quitarle una u otra mecánica. Va a cobrar por fin sentido. Porque en el modo normal puedes quitarle lo que tú quieras porque who fucking cares. Es decir... Da igual la que le quites. Es completamente indiferente. Va a caer exactamente igual, sí o sí. Por lo tanto... Esa mecánica es una mecánica que yo quiero que cobre mucha más obligatoriedad. A ver, pues es que están hechos para ser odiados. A ver, la net... Más vida y listo. Espero que no. A ver, que tampoco lo descarto. Pero viendo lo que hicieron con el HTCM... Poden marcarse una buena. Y viendo la mierda que hicieron en el anterior... Que hasta hubo entrevistadores que tuvieron entrevistas con el propio director... Diciéndoles que... Que espabilen. Que ha sido una mierda de endgame. Yo creo que sí que van a... A espabilar. Porque el Dagda... A ver, en los modos normal no se pueden considerar, en mi opinión... Modos... Modos endgame. Al menos los de la última expansión. Y... Los modos difíciles... El último, el de Dagda, es una basura. Es decir, es algo que nosotros nos hicimos en tres tries. Y los dos tres primeros los dejamos al 15%. Y en uno faileamos porque uno se cagó encima. Y en la otra porque uno llevaba mal la build. Pero en el momento en el que nos cambiamos la build... Literalmente cayó la primera. Es como... Va a tener que... Que elegir con cabeza. Eso espero. Eso espero. Y que necesitemos un poquito más de chicha. También te digo. Espero que el grupo con el que he dicho de ir... Luego no hagan la D. Uf. Mucho trabajo. Y si no queda el primer día... Cancelen. Porque me voy a coger un tilteo que flipas. Porque fui con ellos a la HTCM de salida. No lo pudimos hacer el primer día. Y cada uno se hizo su propio roster aparte. Porque solamente querían hacer el primer kill rápido. Y como no salió... Se fueron. Esta es la última oportunidad que doy. Si veo que hace falta... Progression y no la hacen... Sinceramente no creo que vuelva a ir a nada con ellos. A no ser que sea fácil. Y mira que es un grupo de puta madre. Pero es como que... Les da palo. Y es en plan, bro... Pues yo me cao en tus muertos. Ceo es fácil, sí. Tío, Virtus. No importa eso. El DPS siempre es más importante que las mecánicas, sí. En su mayoría sí. Pero sí que es cierto que... El hecho de saber moverte las mecánicas... Te aumenta el DPS. Así que al final necesitas también eso. Es decir... A la hora de... Una cosa muy importante, chicos. Para el endgame. A la hora de seleccionar qué tiene más valor... Cuando eres un... DPS Support. O... Un DPS puro. Lo más importante es el DPS. Y eso es así. Tu puto trabajo es el DPS. Las mecánicas las tiene que hacer el Support Healer. Y a las malas... Las sigue el Support DPS. ¿La puede llegar a hacer un DPS? Bueno. Normalmente solo la hacen cuando se cagan encima los otros dos... Los otros cuatro Supports. Pero si no, no debería hacer falta. Por lo tanto, siempre es mucho más importante el DPS. ¿Por qué? Porque si tú haces bien el DPS... Te saltas la mitad de las mecánicas. Y si te saltas la mitad de las mecánicas... Vas a tirarlo todo mucho más rápido y más fácil. Por lo tanto, si lo tiras todo mucho más rápido y mucho más fácil... Tienes menos posibilidades de huipear. Es completamente absurdo que un DPS se tenga que... Poner a hacer mecánicas. ¡Ojo! No digo que no te las tengas que aprender. Obviamente te las tienes que aprender. Aprenderse mecánicas es obligatorio. Si no aprendes mecánicas no vas a hacer una mierda. Pero. Pero. Tu trabajo no es hacer mecánicas como DPS. Como DPS, tu trabajo es hacer DPS. Y cualquiera que diga lo contrario es una persona que no ha hecho endgame bien en su vida. Es una realidad. Y a mucha gente le jode. Y a mucha gente, no, lo importante es que hagas la mecánica... No. La mecánica le hace el support. Y te lo está diciendo un main support. Te lo está diciendo una persona que por muy bueno que sea y muy bien que se me da en los DPS, soy main support. Siempre he sido main support. Y cuando voy a fractales voy de support porque yo me puedo acarrear las mecánicas. Y así puedo acarrear a los grupos de mierda. Y cuando voy... Cuando no voy de support DPS, voy de support healer. ¿Sabes? Es decir, lo más importante de un DPS es que haga DPS. Cualquier otra cosa es trabajo de un support. Y el que diga lo contrario, lo siento mucho, pero no tiene ni puta idea de cómo funciona aquí los gurdos. En la realidad. Las TAP se agradecen los champs. Si es que... Y ya no solo las TAP. Es que las TAP, la Aegis, el tener todos los buffos bien, tener las curas en su punto. Y en su punto me refiero a que... ¿Sabes? ¿Sabes?